...en sillas, jugadas que definitivamente no lo son. Hoy la historia del juego, creo amigos, tienen que coincidir conmigo. Julián Ornelas, una labor de mucho bateo para Diablos, Conner Green apareciendo, Eduardo Vera regresando, pero Ornelas abría con un cuadrangular que remolcaba tres grandes carreras. Llegaba a 40 producidas y a doble dígito dejó con la decena, Lalo. Sí, y los Tigres tuvieron un pequeño esbozo cuando hacen dos carreras y se acercan a solamente una. Ahí se veía un equipo peleador, luchador, con muchas ganas y a pesar de que no hubo errores físicos más que uno y ahí en ese batazo Ornelas salía lastimado, después se fueron echando como pasa en el llano, te empiezas a conformar con lo poco que tienes que ofrecer. Correcto, llegaba la tercera entrada. Vemos ahí a los Tigres que en ese momento del juego se estaban metiendo. Producción ahí para Ternosnavich, también Lizárraga había conectado, Castellano. Sin embargo, Diablos nunca dejó de hacer carreras hasta la séptima entrada. Batazos muy importantes. Ahí de quien hablábamos también de Sepúlveda, José Francisco Córdoba, Estefan Romero. El día de hoy creo que todo carburó el halo, absolutamente a la ofensiva. Un juego de mejor imposible. Ahí la imagen de Sepúlveda. Sí, y después fue ya nada más batear y batear. Llega Redondo del dugout, que está listo, hay que estar ready, como se dice coloquialmente. Y aquí ya para terminar habían traído a Juan Aro para lanzar. Ya no alcances más al bullpen. Esto es cuando se justifica algo que no me gusta, pero a veces tiene cierta razón. En mi opinión, el día de hoy, las grandes figuras, Julián Ornelas y Carlos Sepúlveda. Entre ambos, 10 carreras producidas, 6 para el tijuanense, 4 para el de Monclova. Y esto va creciendo, Lalo, porque este es un equipo...